Música Hoy queremos presentarles a una talentosa joven merenguera de origen puertorriqueño que viene a presentarnos su música y deleitarnos con sus canciones Ella muy pronto estará lanzando su primera producción musical la cual contiene canciones compuestas y arregladas por el gran maestro dominicano Ramón Orlando Le damos la bienvenida en Encuentro Latino a Lili Bomba Hola, ¿cómo están? Bienvenida, un placer Muchísimas gracias por la invitación aquí a su programa Lili, para personas que te están mirando, pero mira, una mujer en el merengue y obviamente conocemos a Mili, conocemos a Olga Tañón pero no son dadas muchas las mujeres en República Dominicana, en el merengue urbano está Juliana, pero no tanto como los hombres y no solamente en la República Dominicana, en Puerto Rico tenemos grandes amigos que hacen merengue, pero la mayoría son varones, son hombres ¿Dónde nace primeramente la pasión por la música en Lili? Como le digo a todo el mundo, yo creo que desde que estaba en la barriga de mi mamá yo estaba para el merengue, estaba puesta para eso A mí siempre me gustó el merengue desde pequeña siempre me pasaba viendo los programas de televisión en Puerto Rico tenían el show de las 12, no sé si te recuerdas y siempre ahí traía muchas orquestas de Santo Domingo, la mayoría a los imágenes rosarios que tenían a Francesco, los hermanos oh my god, yo quería ser igual que él a Franci, bailando como... Franci es el nombre, sí, yo quería ser la misma eso era lo que yo quería hacer con mi vida pero, pasan las cosas y pasan los años y es que estoy hoy estás trabajando y realizando tus sueños desde niña así es ya, entonces lo que es esto de merengue, yo sé que en tu producción tienes una bachata o no sé si vas a tener más, pero no solamente merengue, sí que puedes incursionar en otras cosas en este caso como la bachata sí, a mí me gusta todo tipo de música, pero el merengue es el que llevo en las venas ese es el que me corre así por las venas me gusta la bachata y también me gusta también la balada, la ranchera, todo tipo de música y la salsa la salsa me encanta, me gusta más bailarla pero no sé mucho ah, ya de interpretar, de cantar sí, sí Lilian, ¿de qué parte de la isla de Puerto Rico eres tú? yo soy de San Lorenzo de ese mismo pueblo, es Chayán y de allí pues me encanta, hace tiempo que no voy a Puerto Rico porque estoy loca de ir y darme a conocer también con esta producción mucho talento viene de la isla de Puerto Rico sí, bastante en todas las áreas, no solamente en la moneda cuando niña, ¿qué artista mencionaste como bailarina? que ella ya no cantaba a Francis de la Hermana Rosario pero cantante, ¿quién te llamó la atención? cantante diría Mili Quesada que tenía a Mili y yo, y los vecinos también me gustaba mucho Peter Cruz un Ramón Blando o sea, que son gente pues de ese tiempo de Bulfiro de Valga todos esos artistas de los años 80 sí, sí ajá, todo bien Lili, tú eres una mujer muy inteligente porque desde pequeñita estás mirando a gente que en realidad son súper talentosos y son maestros en su área exacto es decir, mencionas a Mili Quesada con los vecinos Peter Cruz a Olga Tañón al maestro Ramón Blando es decir que tú desde pequeñita pues estuviste bien enfocada oh, sí, no, eso era lo mío yo cuando iba a los patronales lo mío era estar ahí al frente de esa tarima cuando vinieran esas orquestas de merengue para yo estar ahí ver que ellos hacían todos sus pasos esa era mi vida wow eres de verdad, de verdad siento como que de verdad lo sientes en las venas eso es increíble que si a ti no te gusta el merengue yo no lo puedo creer cuando a mí me dicen que no le gusta el merengue para mí es algo como que increíble porque a quién no le gusta el merengue y eso es algo que corre así como increíble el espíritu lo pone en vida, ¿verdad? no, es algo así Lili, cuéntame estuve también investigando tu madre es cantante es decir que por ahí viene el asunto que naciste con eso mi mamá es cantante ella cantaba para el coro de iglesia pero también canta en las navidades ella es la artista de todos lados ella acaba de ir a Puerto Rico y allá se pasa cantando en todos los clubs ¿cómo le llaman a tu madre? su nombre Doris Doris le decían la pólvora me va a matar pero canta precioso también sus hermanos todos eran músicos algunos de ellos ya fallecieron pero ellos fueron los que tenían esa música por dentro en la familia corre en la sangre de ustedes la música es natural sí, sí por parte de mi mamá de tu madre sí entonces mencionando volviendo al maestro Ramón Orlando cuéntanos sobre eso ¿ha trabajado o sigue trabajando en tu producción en los arreglos musicales? sí por suerte el manejador mío lo conocía a él y me dijo que que si quería hacer algo con ese señor yo al principio como que no le creía mucho hasta que escuché a Ramón Orlando hablándome por teléfono me dijo que canto bien si él dice que yo canto bien pues yo me lo voy a creer el maestro sabe sí, entonces pues me hizo algunos de los arreglos algunos son de mis composiciones y otros son de él pero compones también sí, también compones qué bien desde pequeña también siempre he compuesto qué bien merengues 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 casi todos qué bien qué bien oye, coméntame quedándonos en la República Dominicana con el maestro Ramón Orlando hiciste el video del tema bochinchera en la República allá mismo eso fue así como que inesperado tenemos un día que algo un compromiso que tenían donde no lo podíamos hacer entonces hicimos ese video y el video quedó espectacular a mí me encantó y más donde lo hicimos que fue ¿en qué parte? creo que fue en la capital en una de las ruinas sí, sí, sí en la zona colonial en la zona colonial precioso excelente ahí lo estamos mirando lo estamos pasando excelente Lili qué bien qué bien y cuéntame la producción cuando salga ya ¿cuándo sale la nueva producción? es tu primera producción es mi primera producción si ya está por salir estamos esperando a que lo vayan a masterizar masterizar y luego pues ya para que se venda como pan caliente pero yo ¿cuántos temas Lili? tenemos seis temas por ahí por eso no hemos terminado porque tengo no estamos en que si vamos a hacer uno más o no no estoy segura y dentro de esa producción de merengue entonces viene la bachatita y tengo la bachatita y la bachata también es compuesta por ti compuesta por ti yo quiero que no cantes un pedacito de una de las canciones tuyas obviamente vas a hacer dos canciones acá con nosotros pero un pedacito a capela puede ser de la bachata o de un merenguito tuyo puede ser el corito de otro diferente si exacto 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 ok el de la bachatita que dice me siento tan sola como quisiera encontrar la manera para olvidar y sacar de mi mente esto que me ahoga excelente señor muy buena afinación óyeme a capela yo te agarré de sorpresa verdad porque nosotros detrás de cámara no hablamos nada te agarré de sorpresa y muy buena tu afinación y a ver si me acordaba de la canción y muy bueno el control en lo que es la interpretación muchísimas gracias tengo entendido Lili antes de no terminar el tiempo que estás creando o estás trabajando en una fundación cuéntanos rápidamente ese es mi próximo proyecto ya estoy esperando que Lili Bomba coja un poquito más de fuerza para entonces hacer una fundación para las personas necesitadas también ha sido algo que yo siempre he querido hacer y si puedo hacerlo porque no así es y te felicitamos por eso Lili porque hay que ayudar cuando se pueda tenemos que ayudar a los demás si es verdad y ayudar a todo tipo de personas no solamente a una persona específica porque hay muchas personas que necesitan diferentes cosas ya sea de hambre o que necesiten una silla de ruedas etcétera excelente finalmente un mensaje para los televidentes de Encuentro Latino que ahora son televidentes de Lili Bomba ah bueno pues primeramente gracias a usted por invitarme aquí quiero decirles que los invito a que me conozcan que conozcan de mi música que me vayan a ver allá en tengo videos en YouTube también tengo Facebook y tengo Twitter arroba Lili Bomba excelente Lili pues nada en un momentito entonces te vemos aquí actuando muchísimas gracias de nuevo por venir aquí y estas puertas de este programa están siempre abiertas para ti y toda la persona con talento común muchísimas gracias muchas gracias para más información y contrataciones de Lili Bomba usted puede llamar al número de teléfono 856-305-444 usted también puede visitar sus páginas en las redes sociales de Facebook YouTube y Twitter ahora nos vamos a una pausa cuando regresemos Lili nos interpreta dos de sus canciones no se la pierda ya volvemos Hola amigos yo soy Giselle Tavera y les invito a que sigan en sintonía con mi programa favorito Encuentro Latino Time After Time You will see me look and you will find me Time After Time